Perú, Colombia, México, Estados Unidos ¡Eyelo, compadre! ¡Eyelo, compadre! En mis sueños me he venido aquí a cantar Una canción que los cielos han querido aquí a escuchar Tiene Florencia la gracia, la gracia de la mujer Aquella que rica la llanta y yo naceré en clavel Florenciana de mis sueños, Florenciana de mi amor Sabes que sigo sufriendo por falta de tu calor Florenciana de mis sueños, Florenciana de mi amor Sabes que sigo sufriendo por la falta de tu amor DJ, DJ, Papacito Florenciana de mis sueños, Florenciana de mis sueños, Florenciana de mi amor Florenciana de mis sueños, Florenciana de mis sueños, Florenciana de mi amor Sabes que sigo sufriendo por falta de tu calor Esta experiencia nos ha llevado Para continuar seguro que complacerte Tengo necesidad de ti ¡Aga me voy a gozar! Y en la panza expropiada Atentamente Esto es Ché 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 Ché